Hola, ¿cómo están? Esto es Expedición al Mundo y estamos transmitiendo desde Dover, London. A 400 metros sobre el nivel del mar, Entre serpenteantes caminos zigzagueantes a través de las bellas y verdes colinas inglesas, protegido por los blancos e inmaculados acantilados de Kent, se encuentra la fortaleza más impresionante de toda Inglaterra, el Castillo de Dover. El Castillo de Dover ha sido por más de 800 años una de las principales defensas contra los ataques continentales que tenía Inglaterra y en ese tiempo la antigua Inglaterra. Nosotros estamos entrando recién en el Castillo, la verdad que es un complejo gigantesco con diferentes áreas, lo que acabamos de mostrar hace un momento solo era el comedor, ese edificio grandísimo donde estaban parqueados los autos, solo era el comedor de los oficiales, así que para que tengan una idea de lo grande que es este complejo llamado Dover, aquí en Reino Unido. Podría decirse que el Castillo de Dover ha estado aquí prácticamente toda la vida, su fundación data desde el año 1000 y sus orígenes se remontan hasta las épocas de Julio César en la antigua Roma, su ubicación estratégica y su cercanía a la Europa continental le han ganado el apodo de la llave de Inglaterra y si nos adentramos en su historia y en la de su pueblo descubriremos que es mucho más de una fortaleza defensiva. A pesar de ser hace mil años en el castillo en tantas buenas condiciones, uno prácticamente puede pasearse por cualquiera de esos rincones, todo es libre, uno puede elegir la ruta que quiera, pasearse por los salones que quiera y perderse. El Castillo de Dover ha estado activo durante la mayor parte de su larga historia, pero fue durante el reinado de Enrique II por el año 1200 que adquirió su gran relevancia al defender Inglaterra de la invasión francesa. Es considerado el castillo más grande de toda Inglaterra y una de las atracciones más visitadas de todo el país. Estuvo involucrado en todos los asedios que sufrieron los ingleses durante su larguísima historia y en su interior, hoy en día, podemos encontrar una perfecta ambientación de cómo era la vida en la era medieval. Cada uno de sus ambientes está cuidadosamente preparado para transportarnos a esa época. Estoy en lo que era el comayor principal del castillo, lo que ven por ahí es donde se sentaba el rey y alrededor todo su séquito, su esposa, su costado, sus hijos y toda la corte. A lo largo de la historia, el castillo se sometió a numerosas expansiones y restauraciones. Cada nuevo rey inglés le aumentaba algo para hacerlo más grande, convirtiéndose en la fecha como un extenso complejo bastión defensivo. Contiene el sello inglés de todas las épocas. Es así que en su recorrido podemos conocer la vida medieval, vestigios romanos, instalaciones aliadas de la Segunda Guerra Mundial, túneles secretos, museos y muchísimas cosas más. Resulta de lo más emocionante ir descubriendo todo tipo de mobiliaria, adornos, armas y objetos de uso cotidiano de la Edad Media. En las excelentes condiciones del castillo y de la particular ambientación, hay algo que sí se llevan todos los aplausos. El castillo está haciendo hologramas de diferentes áreas. Los personajes que salen en esos hologramas simulan conversaciones y un día típico de lo que sería la vida aquí en el castillo. Está extraordinario. Las listas de la rama superior del castillo son impresionantes. Ahora les muestro las fotos y las imágenes. Para un lado tenemos el mar con los cruceros de fondo. Para el otro lado tenemos los campos llenos de verde, la Inglaterra. Para el otro lado tenemos la ciudad de Dorque también está hermosa. La entrada del castillo cuesta aproximadamente 20 euros. Está abierta por las 10 de la mañana, unos días. Algo que no les he dicho y que me ha favorecido mucho a mí es que los crewmembers, los miembros de la terminación de los cruceros, para nosotros no hay entrada, es libre, así que tremendo día, tremendo escenario y gratis. Dover es el punto más cercano a la Europa continental, separado a tan solo 34 kilómetros del puerto francés de Calais, por el Canal de la Mancha. Es debido a esta cercanía que adquiere vital importancia en la historia de Inglaterra. Una de las más legendarias batallas que se libraron en Dover fue durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler quería invadir la isla, pero necesitaba una invasión rápida. Era necesario que fuera en un lugar más cercano a Francia, que tuviera un puerto natural. Y este lugar no era otro que Dover. Quien controlara Dover, era el único resquicio en la inquebrantable muralla blanca. Controlaría Inglaterra. Hitler no lo consiguió. Además del castillo, en las afueras de este, pero dentro del mismo complejo, encontrarán un museo militar, dedicado a la Real Fuerza Armada Británica, donde encontrarán mucha información, artefactos y, por supuesto, una perfecta ambientación en las principales batallas y campañas en donde se ha visto involucrado. El Reino Unido, pasando para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Palestina, guerras medievales, aunque mayormente guerras modernas. La ciudad de Dover era la principal y la primera defensa que tenía Inglaterra ante ataques continentales. Nos encontramos en este momento en una estación, un puesto de observación, desde donde los marinos podían observar y avisar permanentemente si es que algún enemigo se acercaba. Ahora les muestro las instalaciones. Bajo los cimientos de la fortaleza de Dover, se encuentra una compleja red de túneles subterráneos. Estos se construyeron para ser capaces de albergar hasta 2.000 soldados en su interior. Durante la Segunda Guerra Mundial, se ubicaron allí las dependencias desde las que se planificó y dirigió la evacuación de Dunkerque. Fue la llamada Operación Dínamo, que se llevó bajo el más estricto secreto y que permitió, en lo que fue una de las mayores operaciones de evacuación de la historia, rescatar a más de 338.000 hombres que estaban acorralados por las tropas alemanas en las playas de Dunkerque, en las que participaron 800 barcos, entre los que había naves de pesca y de recreo civiles. Desde el puesto de vigilancia, desde que los soldados permanentemente observaban si es que algún ataque o algún enemigo se aproximaba a las costas del Reino Unido. Estos son los tipos de binoculares que se utilizaban en la época. Aquí tienen un panorama extraordinario. Y al otro lado, una vez que los soldados veían alguna amenaza, se encuentran los teléfonos propios también de la época. Estos son de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados inmediatamente, apenas veían alguna amenaza, avisaban a la base. Se pueden escuchar llamadas, como ustedes lo están escuchando, y si levantan el auricular, se escucharán conversaciones reales de la época simulando algún ataque o alguna operación. Gracias por ver el video. Por último, la visita a Dover nos despide con una serie de videos reales captados en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en acción, en lo que se traduce como una emotiva experiencia y un sentido homenaje a estos jóvenes que dieron su vida por Inglaterra. Una serie de imágenes que a más de uno conmoverá hasta las lágrimas. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. La mayoría de estos fallecidos en el campo de batalla por los propios soldados. Gracias por ver el video.